Teníamos cinco objetivos fundamentales. El primero era lanzar una marca única, reflejo del nuevo SIC, pero manteniendo nuestra esencia y valores. Segundo, disponer de un mensaje transversal aplicable a todos nuestros tardes. Tercero, y seguramente el más creativo, necesitábamos disponer de una nueva identidad visual que nos permitiese homogenizar nuestros mensajes de comunicación, pero a la vez reflejar lo que somos, una empresa más moderna y flexible. Cuatro, buscar la diferenciación en un sector muy saturado y muy poco diferenciado en cuanto a términos de comunicación. Y por último, y lo más importante seguramente para nosotros, ser relevantes. Ser relevantes como institución educativa superior. Nosotros con este rebranding lo que vamos a hacer es seguir siendo lo que somos. Lo único que haremos será evolucionar ese tono de comunicación. Pasaremos de darle el protagonismo sólo a la marca a tener un protagonismo compartido, pensando en las personas. Desde un tono lejano a un tono mucho más cercano, desde lo descriptivo al emocional. Entonces los cambios de este rebranding serán más enfocados a ese tono de comunicación y por lo tanto la personalidad de la marca cambiará, se hará mucho más cercana. La formación no sólo es un tema profesional sino que es un tema personal. Durante todo este proceso sí que es cierto que nos ha quedado muy claro desde muchos segmentos y a través de muchos inputs que en ESIC se forman personas, no sólo profesionales. Las necesidades van cambiando y de alguna manera lo que ha venido haciendo ESIC a cada uno de ellos es darles una respuesta eficaz a lo largo de todo este tiempo. Entonces llega un momento en el que te das cuenta de que unas necesidades que están basadas en un contexto, en un momento real como el que están viviendo cada uno de esos stakeholders, ESIC les da una respuesta válida. Entonces es cuando se produce una simbiosis entre lo que es la vida real y lo que es ESIC. De ahí el concepto ESIC inspired by real life que además es un digamos un territorio muy amplio para poder comunicar Están inspirados en la vida real es el claim de campaña que utilizaremos en el lanzamiento de esta campaña de rebranding y son varios los motivos. El primero de ellos es por la estrecha vinculación que tiene con nuestro propósito, Transforming People. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la realidad como esa capacidad de transformación que tiene cada uno de nuestros alumnos. Alumnos que a su vez demandan de una institución como la nuestra un rol activo, un rol cercano que facilite esas herramientas y acompañen todo este proceso de transformación para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. Otro de los puntos importantes es porque tiene el verbo inspirar que también aporta ese toque emocional y también porque nos sitúa como la única institución educativa con ese posicionamiento. Y por último porque tiene mucha relación con nuestros atributos, nuestra realidad empresarial, nuestra vinculación con esta empresa, nuestra cercanía. Por lo tanto consideramos que inspired by real life es un claim que nos define a la perfección. Como escuela que es ha sido muy de libro, hemos seguido una pauta muy académica en ese aspecto, empezando por lo que es un estudio real con focus groups, después se ha seguido analizando y estudiando parte de cantidad de estudios que SIC ya tenía a su disposición. A partir de ahí esa parte tan racional hay que empezar a derivarla a un algo más creativo que termina decantado en lo que es un tagline de marca. Después de que tienes el tagline, ese grito de batalla de la escuela, empezamos en la parte un poquito más visual, hay que hacer el trabajo de logotipado, hacer el manual de marca que ya va por casi 140 páginas, después bajarlo a campañas. La experiencia de trabajar con Pixel & Pixel en este tiempo ha sido una experiencia muy gratificante. Fue nuestra apuesta para el rebranding por el tema de que nos encontramos con ciertas necesidades en cuanto a marca y queríamos dar una respuesta contundente. Con Pixel trabajamos desde la parte estratégica, la parte de investigación y luego la parte de identidad visual. La verdad que ha sido un trabajo muy interesante para todos. La experiencia lo primero es que tu escuela, es como si un arquitecto, su escuela le pide que haga el edificio nuevo, donde se van a mudar. Lo primero es que ya desde el principio se toma con mucha ilusión y luego es un proceso en el cual has aprendido mucho. Empezar a plantearles que se tienen que ver las cosas desde otro punto de vista es un reto interesante, pero del cual estamos muy contentos.